¿Qué es la Constitución de 1978? Sino de unas cortes que se convocaron con carácter legislativo y fruto de la propia legalidad franquista. En consecuencia no soy ningún fan sino todo lo contrario de la Constitución del 78 y por eso me desagrada bastante intentar hacer un análisis jurídico y político de las razones por qué de las cuales que ya pusimos de manifiesto en anteriores programas no encuentran ni siquiera encaje positivo o legal desde un análisis meramente legal una posible ley de amnistía dentro de la Constitución española. Sin embargo tengo que hacerlo porque se ha publicado en El País el jueves 5 de octubre un artículo escrito por Xavier Vidal Folch que titula o que se encabeza como sigue. El Constitucional respalda en 22 sentencias el encaje de una amnistía. Juristas y magistrados del tribunal defienden la legalidad de la medida de gracia en relación al proceso. No hay resoluciones que invaliden esta figura. Entonces claro cuanto yo leo esto pues naturalmente el plurito jurídico o de profesional de artesano de la justicia pues me asalta y a lo mejor soy de los pocos no sé si habrá sido muchos que este fin de semana pasado tuve la paciencia de coger sentencia a sentencia y leerme las 22 sentencias que Vidal Folch señala que sustentan un encaje de la amnistía en la Constitución, en la pseudo constitución mejor dicho del texto, la pseudo constitución del año 78, del texto de la carta otorgada del año 78. Bien pues vamos a analizar esto. En primer lugar ya el hecho ya no solo desde el punto de vista jurídico sino quizás sea más interesante desde el punto de vista político el hecho de la trascendencia ya evidente de que el país se ocupe de esto y saque un artículo en estos términos es bastante significativo de la trascendencia política de la propia amnistía que es algo hecho al parecer. Si no el país no desplegaría su batería de argumentos por muy débiles que sean a su favor ni los juristas del régimen se podrían a trabajar a favor de la amnistía. Y este es el caso. De hecho aparte de estas sentencias que como veremos nada tienen que ver en cuanto a la legalidad misma de la amnistía o su encaje constitucional en cuanto hacen mención a normas preconstitucionales cuyos efectos se despliegan después de la Constitución al ser beneficiosos para el reo. Sin embargo comienza ya haciendo una apelación ad autoritatem concretamente a dos personas que han sido miembros del Tribunal Constitucional como son el señor Eugenio Gai Montalvo y el señor Sillol Rius, Juan Antonio Sillol Rius. Concretamente cita al primero de ellos diciendo lo siguiente según palabras de Eugenio Gai. Por supuesto que cabe una ley de amnistía dentro de la Constitución, el legislador es plenamente competente para elaborarla pero en todo caso debe adecuarse a la Constitución. Esto es un absurdo. Es como decir el perro es perro mientras sea perro, pero si es gato pues ya no es perro. Poco más o menos viene a decir esto. Por cierto que Eugenio Gai, en quien apoya como argumento de autoridad el país en este caso hay que recordar que no es juez de carrera. Es un ejemplo vivo de lo que hemos dicho aquí y hemos puesto de conocimiento muchas personas que no lo sabían que para ser miembro del Tribunal Constitucional no hace falta ser ni siquiera juez. No hay que pertenecer a la carrera judicial. Este señor concretamente fue decano del Colegio de Abogados y saben de cuál? Del de Barcelona, en efecto. Y además mantuvo un voto discrepante en la sentencia sobre el nuevo estatuto catalán que se pronunciaba sobre la constitucionalidad de la misma, el Tribunal Constitucional me refiero, una nota discrepante en cuanto él entendía que sí que debía darse efectos jurídicos al preámbulo en el cual se señalaba que Cataluña, o se hacía la mención a que Cataluña era una nación. Por tanto, estamos ante un señor que discrepa del nuevo estatuto catalán y de la interpretación del preámbulo y que está diciendo ahora que cabe una amnistía, es decir, y ante suma, ante un nacionalista. Y respecto a don Juan Antonio Sciol, pues hay que tener claro que este señor, bueno, pues, ha sido miembro de la sala tercera de lo contencioso administrativo, quizás la más politizada y más controlada por los partidos políticos a sus intentos, porque desde luego en la sala de lo civil poco le importa a los partidos políticos quien la lleva, si la sala de lo penal, si la sala de lo contencioso administrativo, desde luego. Pues este señor, evidentemente, hay que tener en consideración que también tiene un pasado que le sitúa muy claramente y ideológicamente a favor de obra de lo que pueda hacer ahora el presidente del gobierno o el jefe del partido en el que se encuentra, que es el propio presidente del gobierno, a la hora de llegar a estos pactos. Concretamente, Sciol fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia en el gobierno de Felipe González y, naturalmente, pues es un magistrado que siempre en sus opiniones, en sus fallos, ha estado siempre también a favor de la obra del gobierno o del partido actualmente en el gobierno. Hay que decir que también, por otro lado, el país, antes de entrar a esas 22 sentencias, a citarlas, claro, es que además es que pone sus referencias, cualquiera que quiera no tiene más que cogerlas, irse a cualquier repertorio de jurisprudencia y de legislación y leerlas y ver que nada tienen que ver. Tienen que ver respecto a los efectos de la ley de amnistía preconstitucional, no se pronuncian sobre su constitucionalidad en sí misma. Pero antes de entrar en ello, en el propio artículo, en titulares en negrita o en capítulos dentro del artículo que pone en negrita, hace otras consideraciones de orden jurídico también que realizan estos juristas de régimen. La primera de ellas es que dice que la amnistía queda amparada expresamente por el Consejo de Europa y que, claro, en varias resoluciones del Consejo de Europa y que, naturalmente, España se encuentra dentro de la Unión Europea y que debe acatar esas sentencias, así como el ordenamiento jurídico internacional que pasa en los tratados que se suscribe, los que se integra España, y que pasan a ser parte del ordenamiento jurídico. Y, efectivamente, esto es cierto, pero pasan a engrosar parte del ordenamiento jurídico, pero respetando la jerarquía normativa en cuya cúspide se encuentra el texto máximo, es la norma suprema, es la carta otorgada del año 1978, y, en consecuencia, ninguna de los 30 convenios bilaterales que Vidal Fox dice que ha firmado y que permite la iniciativa pueden ir, una vez integrados en el ordenamiento jurídico, en contra de lo que diga el texto constitucional. Por tanto, es absolutamente absurdo ese razonamiento. Se dice también, en otro subraya negrita, también diciendo, antes de entrar en esas sentencias, que la Constitución no restringe la amnistía, cuando ya estamos dedicados a un anterior programa, sí que lo hace, puesto que establece en el artículo 62 cuáles son las excepciones excepciones al monopolio de la justicia para juzgar y hacer cumplir lo juzgado, artículo 117 y siguientes de la propia Constitución Española, de tal manera que lo que no esté expresamente excepcionado es que está prohibido, todo lo contrario que los argumentos que se emplean de adverso. Efectivamente, dice también que el artículo 62 abarca como derecho de gracia la posibilidad, esta posibilidad excepcionante del indulto, pero hay que tener claro que la amnistía no es parte del derecho de gracia. El derecho de gracia, y ya lo dije en otro programa, por eso el Ministerio de Justicia se ha llamado tradicionalmente el Ministerio de Gracia y Justicia, porque era el encargado de proponer los indultos y aprobarlos el Consejo de Ministros como actos administrativos, pero ni el Ministerio de Justicia, en esa gracia, ni el Consejo de Ministros, si esto fuera una democracia de verdad, pueden hacer leyes. Otra cosa es que la transportan a sus delegados en el segundo también poder legislativo dominado por los propios partidos políticos. Es decir, el derecho de gracia hace referencia a un acto administrativo excepcionante, no a una ley de amnistía. En cuanto ya vamos a entrar... Ah, bueno, también es muy importante que también habla, ya lo pusimos de manifiesto en el anterior programa, de cómo la ley de juiciamiento criminal, al tratar los artículos de previo pronunciamiento, habla de pasada, de la posibilidad de alegar como artículo de previo pronunciamiento antes de entrar en un juicio penal a cualquier cuestión referida, a indulto o amnistía, efectivamente, teniendo en consideración, sin embargo, que es un texto del año 1882, que en ese momento efectivamente existía esa posibilidad preconstitucional. Del mismo modo, el Código Penal también en el año 73 recogía alguna que otra mención a la posibilidad de la amnistía, siendo un texto preconstitucional que sufrió reforma, como todos sabemos, o como es conocido en el año 1995, momento en el que desaparece del Código Penal cualquier mención a la amnistía precisamente por este motivo. Evidentemente, si hubiera habido una reforma integral de la ley de juiciamiento criminal, un texto refundido nuevo, esa mención en los artículos de previo pronunciamiento hubiera igualmente desaparecido. Pero ya al margen de esto y de estas consideraciones, conviene entrar en las 22 sentencias cuya relación de las mismas se establece en la página 17 de la ley. Pues bien, como yo antes he dicho, he tenido la paciencia de leer las 22 sentencias y llegar a una sola conclusión que cualquiera entiendo que puede igualmente alcanzar con su lectura. Y es como todas estas sentencias, no se pronuncian ninguna de ellas sobre la constitucionalidad de la amnistía, ni establecen ningún encaje, como dice el titular del artículo. Concretamente, recordemos, el constitucional respalda en 22 sentencias el encaje de la amnistía. Falso. Son 22 trolas, 22 mentiras, porque en esas sentencias lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es establecer el derecho al amparo de las consecuencias, de los efectos de esas leyes de amnistía previas a la Constitución del 78 con posterioridad a la misma. Y ello en aplicación naturalmente del principio del beneficio, como norma más beneficiosa de sus efectos, a quienes habían resultado condenados por normas anteriores a la Constitución. En efecto, muchas de ellas, la mayoría, el grueso de estas sentencias, como son la sentencia del Tribunal Constitucional 28 barra 82, también la 43 del 82, la 193 del 89, la 215 del 89, la 345 del 93, la 10 del 94, la 11 del 94, o la 194 del 99, hacen mención a los efectos que tiene la ley de amnistía anterior a la Constitución para el reconocimiento de grado militar, de empleo militar, de militares republicanos represariados. Evidentemente, la amnistía les alcanza a posteriori lo que esta gente, estos señores, lo que quieren es que se les reconozcan esa consolidación de grados retirados y empleos militares retirados con las consecuencias económicas inherentes. Y es el Tribunal Constitucional cuando entra a conocer de la ley de amnistía y efectivamente a analizarla en cuanto a sus efectos, pero no que se pueda hacer después del año 78 una ley de amnistía. El resto de sentencias, por ejemplo, la 147 del año 86, lo que hace es declarar la inconstitucionalidad de preceptos de la ley 1 barra 84 por quebrar precisamente el principio de seguridad jurídica, lo que a su vez, implícitamente, viene a reconocer la improcedencia o la falta de encaje, al contrario de lo que dice el autor de este artículo de una ley de amnistía después del año 78. La sentencia también citada, 34 del 82, lo que hace es aplicar los efectos o reconocer los efectos de la ley de amnistía del año 77 a las incautaciones de bienes por la ley de responsabilidades políticas franquistas. Es decir, nuevamente estamos en los efectos de la ley de amnistía del año 77, que naturalmente no significa que a partir del año 78 quepa una ley de la amnistía, sino de la extensión de sus efectos con posterioridad a la entrada en vigor. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la sentencia del Tribunal Constitucional 27 del año 1984, que hace mención a la situación de un empleado del Banco Hispanoamericano Republicano, que fue republicano, del Ejército Republicano, que fue represariado, y la aplicación nuevamente de los efectos de la ley de 77 en su beneficio. Y ello, en cuanto fue sujeto de una norma penal anterior, que ha sido amnistiada con una norma preconstitucional y que en consecuencia sus efectos se muestran como más beneficios en su condición de reo y naturalmente tienen que ser aplicables a posteriori en virtud del más básico principio de norma más beneficiosa aplicable al reo. Lo mismo ocurre con la sentencia del Tribunal Constitucional 190 del año 88, en que hace mención también a otros despedidos como consecuencia de la ley de responsabilidad política del franquismo. La sentencia del Tribunal Constitucional 204 del año 88 habla también del derecho a la pensión de una viuda militar de republicano y de sus efectos económicos a raíz también de la ley de amnistía del año 77. Nuevamente estamos en cuanto a la extensión temporal de los efectos más beneficiosos, pero en ningún modo aquí el Constitucional tampoco viene a sustentar o a dar argumentos sobre el encaje como dice Vidal Fox de una ley de amnistía en el texto del 78. Es muy importante también la sentencia que cita como de encaje de la amnistía en el actual texto la 361 barra 1993 que habla también de la indemnización por años de prisión denegándola a sí mismo de un militar republicano señalando expresamente que no le afecta a la misma la disposición transitoria de 18 que era la que de la ley de presupuestos de ese mismo año perdón del año 1990 que era la que establecía en favor de los militares como digo la indemnización una indemnización por haber estado preso o represariado por el franquismo así todas las sentencias todas las demás son como digo en relación a indemnización por militares a favor de militares en relación o cuerpo de carabineros alguna de ellas en relación a los efectos de la ley de amnistía en este orden económico y las dos últimas que tendríamos serían la sentencia 180 del 2001 y 180 también del 2005 el primero de ella habla en lugar de tratar el encaje constitucional de la norma o siquiera cualquier analogía o invocación que permita deducirse en tal circunstancia habla de la discriminación sobre motivos religiosos por la denegación de una pensión por convivencia amor e usorio como si se estuviera viviendo en pareja de un preso represariado igualmente también por ese motivo por convivir maritalmente sin medir matrimonio la última como digo esa 180 2005 también habla de los efectos indemnizatorios que tiene sobre la indemnización de los prisioneros de los batallones disciplinarios de trabajadores soldados también en la aplicación de los efectos de la ley de amnistía en cuanto les es más beneficiosa también como reos que fueron y en aplicación de ese principio de norma más beneficiosa en el tiempo al condenado en firme por una sentencia pero no a borrar el delito que es lo que viene a suponer la amnistía otra cosa es que les alcancen los efectos de la ley de amnistía pero no en ningún modo se hace mención a ningún encaje ni siquiera obiter dicta en las propias sentencias que se citan de adverso para justificar el encaje constitucional dentro del texto del 78 de una futura amnistía en suma y como digo no es una cuestión o una labor que me guste porque repugno y rechazo totalmente el texto del 78 que no puede ser insisto calificado ni siquiera como constitución pero que desde un análisis positivo como si analizara las normas del rey vamos eso no significaría que estuviera a favor de ellas pero esto lo que viene a suponer es que ni teniendo en consideración que no estamos ante un texto constitucional la amnistía entraría ni a calzador como coherente dentro del ordenamiento jurídico español actual y vigente por tanto y podemos terminar que es absolutamente falso lo que dice Vidal Folk e invito a todo el mundo que quiera a leer el artículo y leer las sentencias que se relacionan en el mismo que es lo que yo he hecho diciendo que el constitucional respalde en 22 sentencias el encaje de la amnistía no hay ni una sola y son en realidad 22 mentiras del país 22 mentiras de Vidal Folk para preparar el camino a lo que seguramente ya esté pactado que es esa ley de amnistía que como digo no es que encuentre un apoyo en la doctrina constitucional ortodoxa que sería ver si dentro del texto se pudiera hacer alguna interpretación mínimamente válida sino que directamente es contrario al texto del año 78 por eso insisto estamos entre 22 mentiras de Vidal Folk 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 de Vidal Folk